Y vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, y la verdad que este tema me llega muy directo porque yo, bueno, soy de Madrid, pero digamos mi segunda ciudad o provincia es Alicante y concretamente el pueblecito de Guadalmar, donde desde que tenía dos meses he estado de vacaciones y es una zona idílica con unas playas increíbles y desgraciadamente Sánchez, su pandilla y el inútil del alcalde que también es socialista, están convirtiendo esta zona en un auténtico infierno. Guadalmar de Segura, que es una zona donde sobre todo gente mayor disfruta, las familias disfrutan y nunca ha habido delincuencia, nunca ha habido problemas de convivencia, pues ahora mismo se está convirtiendo en, como todos dicen, en el infierno que está provocando Sánchez en la tierra española y concretamente en la tierra lincantina. Dice Guadalmar, reclama ayuda desde hace meses al gobierno para controlar a los inmigrantes alojados. Señora Vox, ¿qué está pasando en Guadalmar? Pues lo que está sucediendo en Guadalmar no es ni más ni menos que lo que está sucediendo en otros lugares de España. Conozco a personas como usted, don Jesús Ángel Rojo, que han veraneado toda la vida en Guadalmar del Segura y que este año no van a ir a Guadalmar del Segura. Hay una serie de inmigrantes ilegales alojados en un hotel de cuatro o de cinco estrellas. Discúlpenme que se me cae una estrella. No recuerdo muy bien. En cualquier caso, están alojados allí. El lugar, naturalmente, de ser personas respetuosas con el entorno, no. Están sembrando el pánico. Permítanme la expresión porque daba la noticia en la huella del crimen recientemente. Estos individuos se dedican a ir por las calles de Guadalmar del Segura tocando el trasero a las mujeres. Volvemos a hablar de cultura. Probablemente en su país esto es el pan nuestro de cada día. En el nuestro no. Pero verán, escuchen algo. En Guadalmar del Segura exigieron, naturalmente, que tomaran medidas sobre las circunstancias que estaban viviendo. Coches rotos, retrovisores aplastados, tipos que salen a la calle montando una gresca tremenda hasta convertir un paraíso en un infierno. Pero, ¿qué hacen? Hablan con Cepaim. Cepaim es la ONG que, al parecer, tutela a estos individuos. Que, en fin, sería motivo de otro programa saber, naturalmente, qué pasta maneja esta gente. Bueno, Cepaim, en primer lugar, les tutela, pero se ha negado continuamente a identificar a los presuntos delincuentes. Quedaron, hace relativamente poco tiempo, me bailan las cifras, pero vamos a decir que 15 días, en que estos individuos, Cepaim, la ONG que tutela a estos inmigrantes ilegales que son delincuentes y tenemos alojados en un hotel de cuatro estrellas, mientras que usted, a lo mejor, no se puede ir de veraneo porque no le llega el dinero. En fin, cada uno se deja chulear por quien quiere, ¿verdad? Bueno, pues, quedaron en la cuenta de que lo que iban a hacer es dar un toque de queda, dar un toque de queda para que estos individuos, estos impresentables, alojados en un hotel de cuatro estrellas, no salieran a partir de las 10 de la tarde, de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, creo recordar. Esto es el compromiso de Cepaim con Guardamar del Segura. ¿Pero Cepaim quién es? Eso, la ONG que ha acogido a los inmigrantes ilegales. ¿Pero es que estos señores no tendrían que estar en un centro de retención? Claro, naturalmente, y Cepaim lo que tendría que estar haciendo es ponerse a trabajar decentemente y ganar el dinero como lo ganamos el resto de los españoles. En cualquier caso, si a mí se me encarga que haga algo, como usted, presidente de esta cadena, naturalmente lo que yo voy a hacer, naturalmente es hacerlo, y si no, marcharme. Bien, Cepaim se pasa el compromiso, en fin, ya se lo pueden imaginar, por el arco del triunfo, porque resulta que después de decir que los tutelan y llevarse un dinero, estos inmigrantes han vuelto a salir a Guardamar del Segura, hace apenas tres, cuatro noches, a montar Gresca, a romper retrovisores, a cargarse coches, es decir, que tutela Cepaim. Pero, ¿qué clase de tutela es este? Si es incapaz, es incapaz de gobernar a este grueso de delincuentes que tienen alojados en un hotel de Guardamar. Y además se comprometen con hacer un toque de queda y no lo consiguen. Pero esto qué es, oiga. Señor, muy rápido, es que tenemos al señor Rocafort en el estado. Ah, no, es que me hacía gracia porque lo estaba diciendo María José, que quién es Cepaim, usted preguntaba por ellos. Pues mira, le voy a decir una cosa, Cepaim es una ONG que si entre usted en su página web, en transparencia, resulta que ha recibido del Boletín Oficial del Estado 23.451.000 euros de todos los españoles, por una ayuda, por facilitar la acogida e integración. 23.000.000, está usted hablando. Sí, sí, sí. Esto es así, más que barra vez. No, no, pero espere, espere, espere. Eso es un apunte de lo que está. Y luego tiene otra subvención que son 24.600.578 euros por desarrollar itinerarios integrales, bla, 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 bla. Eso es lo que consta en su propia página web. Bueno, efectivamente. Esto en la página web. Y yo de este caso no sé nada y no puedo hablar, pero sí que el otro día en televisión vi las declaraciones del, creo que es el secretario general del SEPLA, puede ser, del sindicato de policías locales, que yo lo escuché y estaba aterrado. O sea, estaba hablando de violaciones, se estaba hablando... El guardamar. El guardamar, sí, sí. Yo me quedé absorto. Yo tengo que reconocer que nunca he estado ahí, me encantaría porque he oído hablar muy bien, pero no he estado. Entonces, no tengo ni idea, efectivamente, de la problemática que hay ahí. Pero, escuchando el otro día, insisto, a este, creo que la policía local, se ponía uno de los pelos de punta. Pero lo que usted dice, el tema económico, eso entra, cualquiera que nos esté viendo, entren dentro, transparencia, y ahí lo verá. Casi 50 millones de dólares. ¿Qué lo invierten, entonces? Es que eran todos los que lo invierten. Pero si no son capaces de que respeten un toque de queda. Por Dios bendito. No son capaces. Aquí lo que está claro, amigos, es que para que CEPAIN se lleve 23 millones en guardamar, tiene que haber violaciones, tiene que haber robos, tiene que haber altercados, y tiene que haber de todo. Señor Guillermo Rocafort, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo y queridos contertulios. Usted, que ahora mismo está en guardamar de segura, cuéntenos, ¿qué está pasando? Nuestro querido guardamar, además, que es que somos vecinos, usted y yo, que vivimos en el mismo edificio. Efectivamente, efectivamente, y bueno, y también tenemos amigos comunes que también verán ahí, porque hemos buscado en guardamar un lugar, como bien has comentado al principio de tu intervención, pues un lugar idílico, familiar, un lugar de descanso, un lugar seguro, donde no hay discoteca, no hay follón, yo creo que aparentemente no hay droga, y efectivamente, hace unos diez meses, este gobierno, este gobierno que colabora con el tráfico ilegal de personas, que llegan a Canarias, esto da una medida de cómo actúa la cúpula del PSOE con sus correligionarios, o sea, ¿por qué lo reconocieron? No contándole, metieron a 200 subsaharianos en el mejor hotel de guardamar, que es un hotel de cuatro estrellas, que en una zona de lujo, una pinada, hay a pensión completa, que nos cuesta 40 euros por cabeza, es decir, 8.000 euros al día, y desde que han estado ahí, en total, yo calculo que en todo unos 3.000 euros que se va a CEPAIN, cuyo presidente es de Izquierda Unida, es decir, del círculo de la coalición de progreso, como le gusta decir a Pedro Sánchez, ¿no? Y efectivamente han ido mintiendo, pues mes tras mes, diciendo que se iban a ir después de las navidades, que luego iban a irse un poco más tarde, y al final los hemos presentado, pues en las fechas veraniegas, y además coincidiendo precisamente con las fiestas de Moros y Cristianos el 25 de julio, el día de Santiago, es el patrón de guardamar, y luego también con la victoria de la sección española, que es donde yo creo que se provocó la principal pelea, ¿no? Sobre todo con un colectivo de estos menas de 40 años, que, bueno, pues agredieron al hijo de un guardia civil, casi lo matan, ¿no? Y lo dejaron inconsciente de una paliza que le dieron, ¿no? Precisamente fueron sus amigos a buscar a los delincuentes que se escondieron ahí, como se metieron en la edad media en las iglesias, y los de Cepaín no les dejaron localizar a estos delincuentes alegando protección de datos. O sea, es una verdadera tomadura de pelo. Cepaín es una maquinaria de las ONG de Sánchez para, por la vía de la gestión de la inmigración ilegal, pues enriquecerse. Por cierto, dijeron que se iban a ir el 31 de julio. Esta mañana me he pasado por ahí, porque estoy muy sensibilizado con este tema. De hecho, me pasé hace una semana y vi a varios, vamos a llamar, inquilinos llevarse una televisión gigantesca de plasma entre varios y también un monitor. Es decir, yo creo que ese hotel lo están saqueando, pero bueno, allá el dueño del hotel puede haber permitido el haber alojado a este colectivo. Pero a lo que voy, esta mañana, efectivamente, me pasa por ahí y me he encontrado un grupo numeroso con sus maletas, porque parece ser que los van a desplazar a cinco kilómetros. O sea, realmente les van a mover de oca en oca y me tiro porque me toca y Cepaín se vará otros 20 millones de euros. Y la verdad es que el rastro y el recuerdo que han dejado en Guadalajara ha sido realmente gratificante, porque realmente las tasas, sobre todo de inseguridad por parte de los que tenemos hijos, pequeños y menores, pues lógicamente no nos gusta un entorno donde haya personas que no se saben ni sus antecedentes penales y que además en ocasiones se han manifestado muy violentamente. Por otra parte, hay que decir que de la Guardia Civil ni está ni se la espera, porque hace ya años que la Guardia Civil se ha subido a su patrón y patrulla desde el aire acondicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Guardia Civil tiene que estar como cuando la fundó el duque de Ahumada, que por cierto era descendiente de Montezuma. Tiene que ir a pie o a caballo. Ya estamos cansados de ver a los polis y a los guardias civiles en los aires acondicionados de sus coches, porque da una sensación pues de pasotismo total, ¿no? Y yo por los datos que oí, en la entrevista que le hicieron al del sindicato... ...que se tiene si un Guardia Civil hace algo, se juega a la vida y encima es un trabajo. Bueno, pero... Si un Guardia Civil saca su arma y pone orden, le preparan un expediente que puede quedar a ser suspendido de empleo y sueldo. O sea, que no es cuestión de la Guardia Civil, sino de los miserables que dirige el gobierno. Lo que no tiene sentido es que luego los datos que han dado, porque resulta que la mayoría de los guardias civiles de Guardamar están dedicados a cuestiones de perspectiva de género, porque lo que están haciendo la policía y la Guardia Civil es aprenderse los 30 sexos o sexualidades distintas que ha dicho Marlaska que existen en España. De momento son 30, son 40. Es lo que están aprendiendo todos los días los guardias civiles y la policía. Mientras tanto, la inmigración ilegal... Por cierto, esta mañana cuando me he pasado ahí, los he grabado, lo tengo en mi cuenta en Twitter, iban todos con sus móviles de última generación. Qué casualidad que esos móviles no se requisan para saber sus identidades y devolverles a sus países, que no tienen que ir. Pero sí a las becarias mexicanas de nuestro caso hemos visto cómo la policía les confiscó los móviles. Es decir, vemos también, hay que señalar una especie de, no voy a decir connivencia, pero sí el acomodarse a la situación por parte de las fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, que al final lo que están provocando es una enorme desafección y las personas que hemos... Vamos a Guadamar, pues veamos que realmente quien tiene que cumplir el mandato de mantenerlo del público no lo hace, porque no se ha visto un coche de la policía en frente de ese hotel de cuatro estrellas en estos diez meses. Y eso es gravísimo. Y yo, Miguel Morracafort, ¿y la que dice la gente del pueblo? ¿Qué opinión se ha recogido usted? Pues la opinión por la gente está muy preocupada, lógicamente, porque ve que lógicamente sus inversiones, primero, que sus expectativas de verano tranquilos están en cuarentena o en entredicho. Segundo, que sus inversiones, sus pisos, pues pueden bajar de valor, porque esto es lo que pasa como cuando pasó con lo de Detroit, que al final los pisos de Detroit que costaron una pasta queriendo no valían nada, porque la ciudad se deshizo. Lo que está pasando con España y los pueblos de España, sobre todo las zonas turísticas, es que se deshacen. El turismo se evapora y eso, lógicamente, está creando un gran malestar. Aparte, lógicamente, que ha habido agresiones sexuales. Curiosamente, este tipo de agresiones sexuales realizadas por estos colectivos son calificadas por la maquinaria del fango sanchista como tocamiento. Es decir, si un español le toca al trasero... O sea, que darle un beso a Jennifer Hermoso es una violación. Ahora, cuando es una violación de verdad, ahí hay que taparlo, ¿no? Hay tocamientos. La maquinaria del fango habla de tocamientos. Es decir, la prensa, y bueno, menos mal que salió en televisión, vamos a decir, generalista, y eso concienció y de ahí el alcalde de Guadamá se movilizara un poco y presionara, porque lo que realmente tenía que haber hecho el alcalde de Guadamá es pagarles a estos todos un pasaje a Moncloa, porque es lo que esperaríamos de un verdadero alcalde. ¿Qué quiere usted, su sahariano, Ormena? Mira, 100 euros, y te vas a, mira, al paseo de la Moncloa y preguntas por Begoña Gómez, y le preguntas por su máster y le dices que te vas a apuntar. Y mandas, como hace, por ejemplo, el gobernador de Texas, ha hecho con las ciudades progres, demócratas, pues de Filadelfia, de Los Ángeles y de Nueva York. Pero este alcalde, pues como todo, pues están atontados y se creen que al final las cosas se van a arreglar por sí mismas. Y yo creo, sinceramente, que aunque se había dicho que hoy no iban a estar, yo creo que todavía hay un colectivo de irregulares que están allí, porque los gigantes son muchas personas y además esos plazos no se cumplen nunca. El Gobierno miente por sistema. Yo tengo una resolución del Consejo de Transparencia que obliga a la ministra de Migraciones a desvelarme el reparto de menas y de sus saharianos que han entrado por Canarias. Todavía estoy esperando y al final la voy a tener que meter una querella criminal, porque al final ya todo es, si el propio presidente del Gobierno injustamente mete querella, pues nada, vamos a meter una querella, porque están negando la información más básica de que los españoles sepamos el dinero que se gasta el Estado, es decir, que viene nuestro dinero, y cómo se ha efectuado el reparto. Es que se niegan, es que les importa todo un comino, es que están actuando como verdaderos dictadores. ¿Y las consecuencias cuáles son? Que el inmigrante irregular, ojo, y quiero decir que la mayoría de ellos seguro que se portan bien, pero hay un colectivo militario de gente muy violenta y muy peligrosa, como sabe que nosotros somos débiles. Entonces, ese es un estilo de comportamiento que se va a propagar como la pólvora entre todos los que vengan. Porque saben que aquí no hay ni castigo, no hay ni identificaciones. La Policía Nacional en estos últimos años no ha identificado a un solo subsahariano. Sus móviles son intocables, pero ojo, los de las becarias de Nacho Cano han hecho con ellas lo que ha querido la Policía. Es decir, al final la Policía es una Policía política, selectiva, y al final nos piden a todos en una situación de inseguridad y en algunos casos hasta de desesperación. Pero bueno, más que la Policía, lógicamente hay un señor que es el responsable, que es el señor Marlaska. La Policía es que ahora mismo, como usted dice, está sin armas para poder actuar porque este Gobierno la ha desarmado, ¿no? O sea, no es cuestión del cuerpo policial, sino del Gobierno que está permitiendo todo esto. Sí, sí, yo, vamos a ver, la Policía, la mayoría de ellas, un colectivo honrado, gente de trabajadora, pero al final se impone un estilo. Y es un estilo acomodaticio de no hacer nada. Y es así, pues no se quieren meter en problemas, no quieren líos. Y yo lo entiendo, porque el poder les ha abandonado, pero claro, al final los que medran son los comisarios, como los deleganitos, que han hecho las barrabasadas con las becarias de Nacho Cano y otro tipo de policías, como los que han machacrado a los patriotas en Ferraz, y al final la policía se está convirtiendo española en una policía bolivariana. Es duro decirla, pero al final yo los he visto, los he visto. Bueno, no nos debíamos con lo que está pasando en Guardamar. Señor Guillermo Rocafort, como siempre, un placer, y nos vemos en Guardamar. Un placer, un abrazo. Gracias. Chao. Adiós, adiós. Señor Rodrigo. Bueno, usted ya sabe que yo vengo aquí en calidad de licenciado en ciencias policiales, pero obviamente, por razones obvias, tengo que salir a defender, como no puede ser de otra manera, aunque tienen pares en los sindicatos, como está aquí Perdiguero, para defenderlos, pero yo al señor Guillermo Rocafort, al cual conozco y he estado en algún programa con él, le tengo un gran aprecio, porque a mí me parece una persona muy valiente, le sigo en redes sociales, es una persona más muy preparada e insisto, con un gran arrojo y valor por lo que está haciendo, pero creo que se le olvida, además una persona como el que ha sido militar, tengo entendido, que cada vez tiene... Legionario. Legionario, exactamente, fíjese si le sigo, pero tiene que ser consciente que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en cualquier país del mundo, pero en España, que son las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del mundo, y además, usted sabe que me gusta dar datos, podemos hablar de casos de resoluciones, domicilios y asesinatos, que estamos muy por encima de la media. La actitud de los políticos, cómo están dirigiendo esas fuerzas, con los profesionales, claro. No me gusta hablar de ese tema, porque aquí estoy en calidad de otra cosa, pero sí que, ahora sí que me imagino que, además le estoy viendo a mi lado, ya le estoy sintiendo la furia, saldrá a perder a defender, porque él sí está habilitado para ello, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen órdenes, siempre cumplen órdenes, y otra cosa es la potestad administrativa, de casos muy concretos, pero evidentemente aquí hay una serie de leyes que tienen que cumplir, y las cumplen muy bien y fielmente, y actúan siempre de forma oportuna, congruente y profesional, y en este caso, lamentándolo mucho, no puedo estar de acuerdo con Guillermo, que estoy casi siempre de acuerdo con él. Yo, Rodrigo, ha sido educado, yo también aprecio a Guillermo, pero desde luego lo que ha dicho es una barbaridad, de un populismo podemita impresionante, es decir… No, 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 desde luego, Jesús Ángel, él ha dicho lo que ha dicho, ¿vale?, hablando de los compañeros de azul y de los compañeros de verde, y yo no voy a consentirlo, ni a Guillermo Rocafort, ni al Papa que venga a decirlo, ¿vale?, los compañeros tienen que hacer un servicio de seguridad, lo hacen 24 horas al día en todo momento en lugar de ocasión, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿vale?, por tanto no va a decirme él cómo tenemos que hacerlo, cómo dejamos de hacerlo, ¿vale?, porque él seguro que se pone el fresquito en su coche, ¿vale?, y el compañero estando durante ocho horas con un uniforme, una camiseta de algodón debajo del uniforme y un chaleo con antibalas, a muy alta temperatura, cuando nos estamos aguantando, no sabe lo que supone para el cuerpo. Hay una ley de prevención de riesgos laborales en los cuales tenemos que tener unos mínimos y unos máximos para poder hacer el servicio. Por tanto, que se lea, tanto que guerrea y se mete en otras cosas, que aprenda lo que pone, que diga lo que pone y que diga el servicio que hacemos. Yo creo que ha confundido, lógicamente ha confundido los políticos que dirigen la policía con lo que es el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil y con todo, con los servicios de seguridad del Estado, porque creo que los servicios de seguridad del Estado, como ha dicho el señor don Javier Rodrigo, son unos cuerpos a los cuales desde esta casa se les quiere, se les respeta. Lógicamente, como en todos lados, igual que en el periodismo, pues siempre hay ovejas negras, no vamos a decir lo contrario, pero creo que lo que se confunde muchas veces es la policía con los políticos que la dirigen, que no tienen nada que ver. Pero José Ángel, no puede ser que diga que no ha parado ni un coche en el hotel a identificar a los inmigrantes. Si le digo nosotros, yo llevo mucho tiempo y Rodrigo lo hacía en su momento y sabe que lo hacemos, pidiendo armas procesales para poder trabajar. Armas procesales para poder trabajar. Por tanto, eso es lo primero que pedimos que no nos dan. Segundo, si decimos que hacemos un expediente de expulsión, ordinario o preferente, a un inmigrante puntual, le identificamos y sabemos que esa gente está con ese procedimiento en el cual no procede ninguna actuación policial más, ¿qué quiere que hagamos? Que estemos todos los días allí y dejamos hacer prevención de la seguridad ciudadana, que es nuestra función principal del resto de ciudadanos de Guardamar, en el cual yo hice las prácticas en el año 76, imagínense si lo conozco. Pero bueno, por tanto digo que es muy fácil ser populista, que es muy fácil decir o hablar o castigar o ir contra quien tal. Es cuestión muchas veces de equivocar a los cuerpos de seguridad del Estado, que yo creo que son, lo puedo repetir y desde aquí lo respetamos, son gente excepcional, salvo como en todos los lados que pasan, hay personas determinadas, con los políticos. Y es verdad muchas veces en la desesperación que se vive que se hace una mezcla de todo, yo creo que es lo que le ha sucedido. Claro, pero ha apuntado contra los trabajadores, no contra los mandos. Es decir, sí que ha puntualizado luego con el tema de Nacho Cano, con el comisario de centro, que haya él, pero ha dicho los policías no hacen, la Guardia Civil van haciendo tal, o sea, los trabajadores de la calle el día a día. Creo que es la desesperanza, efectivamente. Creo que al final es la desesperanza. Usted tiene toda la razón del mundo, pero es verdad, esa desesperanza a veces hace mezclar cosas que son injustas. Que al final son injustas. Una crítica se hace hacia todos y hay parte que es injusta. Y en este caso contra los cuerpos de seguridad del Estado es injusta. Si algo desde luego puedo aportar a esta causa de manera independiente, porque yo naturalmente como ustedes bien saben, no soy policía, pero sin embargo sí que tengo una experiencia de todo este año hablando y analizando sucesos. Verán ustedes. En primer lugar, la policía es de una efectividad extraordinaria. Luego llegan los inútiles de los jueces, ¿verdad? Y la fastidian. Llegan las leyes, llega nuestro código penal absolutamente lapso, estúpido, cretino y nos dejará todos tirados. Pero la policía detiene. Los jueces dejan a la gente en la calle. Permítanme que les diga algo. Una vez le pregunté a un policía, como vienen muchos al programa, no puedo decirle. Un día le pregunté a un policía, pero bueno, vosotros, ¿para qué lleváis las armas? Porque estaba harta de contar cómo policías morían, porque no podían sacar su arma, porque luego llegaba Marlaska, llegaba la justicia y la ley de la proporcionalidad. Es decir, que la policía para defendernos se enfrenta a delincuentes y según Marlaska o según la justicia de este país, pues tendría que decir un momentito, señor, me va usted a matar, pero yo no voy a poder defenderme de que usted me mate, a no ser que usted me enseñe con qué me va a agredir. Porque si no ya, usted se espera aquí, que yo voy a buscar otro arma y ya para que... Dicho de otra manera, ¿cuántas veces me han escuchado decir, mire usted, entre un empleo y el cementerio es mejor el empleo? Y una vez me dijo un policía, pues mira, en todo caso para tirárselo a alguien a la cabeza, porque no nos dejan utilizarla. Estoy mintiendo. Yo te diré que, me dijo un teniente en el año 66 que hizo la academia, que más vale guardia en la cárcel que guardia muerto. Efectivamente. Y si en Barbate nuestros guardias civiles hubieran echado un alto a la narcolancha que los asesinó y después de echar el alto hubieran disparado, hoy tendríamos a traficantes y delincuentes muertos y a nuestros guardias civiles vivos. Pues efectivamente, amigos, es verdad, lógicamente a veces se hacen cometarios equivocados. Si no tuviéramos a las fuerzas de seguridad del Estado, viviríamos en el caos más absoluto. Yo cuando lo tenía que criticar, yo soy primero en criticar cuando alguien hace algo mal. Pero también hay que alabar cuando el trabajo se hace bien. El problema de Guardamar es un problema principalmente político. Si los políticos ponen normas para que esos señores no lleguen aquí y sean expulsados, la policía las ejecutaría. Como los políticos lo que hacen es provocar esa llegada de gente a Guardamar, lo meten en hoteles de cuatro estrellas, le dan una paguita y luego hay unas ONGs que se hacen millonarias, ONGs de izquierda en este caso, dependientes de izquierda unida, pues es que aquí no es cuestión de meter a la policía. Hay que meter, hay que meter a los políticos. Y son ellos los responsables de que no se expulsen a los inmigrantes ilegales, de que no se tomen medidas para que no lleguen a nuestro país de forma ilegal. Y son ellos los que están provocando eso. Empezaron con el Aquarius. Trajiendo un barco que estaba a millones de kilómetros de aquí, los trajeron aquí para hacerse una foto, Sánchez. ¿Por qué no se lo llevó a Nalo Moncloa o a Casa de Pablo Iglesias? Si quieren ser solidarios, que sean con su dinero, no con el de todos los españoles. Y esto ya está desbocado. Tenemos al otro lado de Sky al señor Jaime Barrientos. Buenas noches, don Jaime. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Usted es un experto en conocer a todas estas ONGs paniaguadas que se están haciendo millonarias a costa de situaciones desagradables, de pueblos que viven en situaciones de violencia, de delincuencia y sobre todo de ciudades de España o pueblos de España que eran sitios tranquilos. Y gracias a estas ONGs que están utilizando esa política, y eso sí que es una política populista, pues se están aprovechando de esa llegada, de esa invasión descontrolada de inmigración ilegal provocada por el propio gobierno de España. Bueno, yo lo que sé es que a partir de los años 90 empezaron a surgir ONGs como setas, y estas ONGs no solamente empezaron a surgir como setas, sino que incluso se han quedado en grados universitarios relacionados con la inmigración. Y, bueno, ¿por qué no quieren estos objetas de las organizaciones sinónimos de lucro? ¿Por qué no quieren devolver a esta gente? Pues porque se les terminaría el sollo. Por ejemplo, en el caso de los menores, que es el que mejor conozco, bueno, pues que estas ONGs cobran entre 1.500 y 7.000 euros por niño al mes, dependiendo de que sea un centro de primera acogida, un reformatorio o un centro terapéutico. Otra cosa es, además, que estos sean menores, sean que se deshacen en los hospitales, una prueba que es que vean un huesecito que hay en la muñeca y que a partir de los 18 años crece. Entonces, los médicos bien pensantes, buscando el mejor bien del menor, se pueden equivocar con ese huesecito dos años para arriba o dos años para abajo. Entonces, siempre tiran para pensar que son menores. De tal manera que si tu abuela fuera a uno de estos hospitales y le mirara a mí la muñeca, pues atendiendo a quien generó esto, salió por aquí o salió por abajo, dirían que tiene un huesecito. Otra cosa, además, es que, bueno, estamos viendo esos cayucos llenos de gente, que es que no caben ni una ciudad. Bueno, pues, desde Senegal hasta Lanzarote, con buena mar, puede ser seis días, con mala mar, nueve días. Vamos a ver, a mí que alguien me explique, en esos cayucos rellenos de personas, dónde van los depósitos de combustible. Y no solamente eso, tú puedes estar cuatro, cinco, seis días sin comer. Lo que no puedes es estar más de dos días sin beber. Bueno, pues, ¿dónde están esos depósitos de agua si allí no cabe ni un alfiler? Y luego, otra cosa, vemos en esas imágenes, nunca vemos los motores. ¿Por qué? Porque es que los motores son los más caros. Entonces, lo que hacen es, van barcos nodrizas, que llevan detrás un montón de cayucos, como si fueran mamantos y sus patitos, y cuando ya ven la costa española, pues, entonces, es la pobre gente, los montan ahí. Y allí se va a sacar bien. Entonces, claro, sí, sin motor, sin saber dónde están, muchos de ellos se pierden. Y, efectivamente, esos son los que llegan prácticamente en unas condiciones lamentables. Pero no han venido desde señalos o desde bautas. Luego, otra cosa que también llama la atención es que cada vez se ven más mujeres embarazadas, o mujeres con bebés o niños pequeñitos. Esto tiene suficiencia. Y es que a un hombre es más fácil echarle, de espacio siempre. Pero a una mujer, y sobre todo si está embarazada, viene con un bebé o un niño, es prácticamente imposible echarla. ¿Qué pasa? Que una vez que está aquí en España, entonces llama al marido, y por rehabilitación familiar, viene y viene el avión con todas las de la ley. Lo mismo pasa con los hermanitos y con los abuelos. Es decir, por el precio de un cayuco, viene no menos de cuatro o cinco personas. Pues queda bastante claro. Muchísimas gracias, don Jaime, por estar aquí en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar. Y atención, ahora vamos a poneros una serie de noticias en cadena. Dice, unos magrebíes apuñalan a una mujer en silla de ruedas en Madrid, Río. Vamos con la siguiente noticia. Dice, cinco magrebíes, dos de ellos menores, roban y apalean a dos jóvenes en Pamplona. Seguimos, magrebíes se burlan en las redes sociales del ataque en el que han herido a cinco policías en Mañolas, Gerona. Vamos a ver el vídeo, a ver si no lo ponen. No me toquies. No me toquies. No me toquies. No me toques, no me toques find spreading No, 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 no. Pues ahí tenemos amigos, esto es increíble. Vamos a seguir, dice un centenar de maravillos ataca a Mossos en Tarragona cuando intentaban impedir una ocupación. Pues vamos a ver el vídeo. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Hostia! Con la cara aquí ¿Qué pasa? ¿A quién le han tirado? No sé ¡Soy unos cagados! ¡Soy unos cagados! ¡Vente coches para nosotros! ¡Vente coches! ¡Vente coches! ¡Nos hacen falta 100 personas más! ¡Venga, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! Pues vamos a seguir, amigos, porque el vídeo de los magrebíes que atacan a un famoso streamer japonés cuando paseaba por Barcelona. Vamos a verlo. Ahí vemos como el streamer, este es el streamer japonés y está en Barcelona y en breve ven dos personas que están al lado y va a sufrir pues el ataque de los magrebíes. De esas personas. En un momento a otro. El hombre va mirando, ahí lo tenemos. Vemos, vemos ustedes, la agresión brutal de esta chusma. Pues vamos a seguir. Dice, en Magrebíes violan a una joven de 14 años en Valencia. ¿Qué sucede en esta sociedad? Vamos a seguir, amigos, porque atención, dice la noticia. Los familiares del alincantino David relatan que le atacaron por detrás y su hijo tuvo que ver cómo agonizaba. Vamos a ver el siguiente vídeo. Porque las autoridades estaban alertadas, muy peligrosas, muy agresivas. Ya venían de Barcelona y ya estuvieron encerrados en la cárcel, ¿de acuerdo? Y aquí pues la gente del pueblo también vio a esta gente que iba sin descamisados, armados con un bate de béisbol, que fue el arma muicida. A mi sobrino lo atacaron por... Estaba desprevenido y lo atacaron por detrás y lo que todavía sabemos fue fatídico hasta causarle la muerte. Pues vamos a seguir, amigos. Dos magrebíes ocupan una vivienda en Navarra mientras su dueño estaba de vacaciones. Seguimos. Un hombre de origen marroquí persigue y viola a una joven en el portal de su casa en Málaga. Desarticulan un grupo de magrebíes que robaba en casas de Yeván, de Mallorca. Otra más, otra más de gambas. Un magrebí asesina dio una apuñalada en el cuello a un joven que intentaba impedir un robo en la Barceloneta. El inmigrante magrebí arrastrado a la víctima a un descampado y la estranguló hasta culminar la agresión sexual. A ver si ponen la siguiente noticia. Pues, amigos, ahí lo tenemos. Esto es surrealista. Hemos cogido un poquito de noticias de lo que está pasando. Y, lógicamente, desde aquí no queremos criminalizar a todos los marroquíes que están aquí. Porque yo, de hecho, mi peluquero es marroquí. Es una persona trabajadora, que no tiene nada que ver con esta gente. Obviamente, la mayor parte de la gente marroquí es así. Pero, oiga, esto ya es un problema muy serio, señor peluquero. Pues que los deportes. El mío también es marroquí. Un saludo para que tengo que ir a verle en breve porque tengo un cabezón ya del carajo. Para que vean la integración que tenemos con la solidaridad. Pero, fíjate, el de Cabo de Gorjos, como consecuencia de los batazos que murió el señor, como han dicho que se murió de un infarto, la justicia, no la policía ni la Guardia Civil, la justicia deja libertad porque, como consecuencia de los batazos que le dio hasta en el suelo, que le remató, se murió de un infarto. Es decir, no fue como consecuencia de la consecuencia. Lo que suele pasar cuando te tiras un tiro o algo, generalmente, provoca que haya un problema en el corazón que se pare, ¿no? Correcto. Pero ahora que está comentando Perdiguero, pero lo peor de todo esto es que un juez de la Audiencia Provincial de Alicante ha dejado un asesino en la calle. Se llama Mohamed, asesinó con un bate de béisbol o con una azada, porque no se sabe. Un bate de béisbol. Dicen que era con una azada. En cualquier caso, lo dejó muerto en el suelo. Su hijo tuvo que ver cómo agonizaba a su padre y ahora un juez, un juez de la Audiencia Provincial de Alicante, ha dejado a un asesino en la calle. Ojo, creo que esto también lo sabe Perdiguero. En Gata de Gorgos avisaron a las autoridades a Compromís. Sí, el mismo partido de Mónica Oltra y el marido que era un cerdo. Sí, que agredía sexualmente a las menores tuteladas. El mismo partido político que hizo caso omiso cuando las personas de Gata de Gorgos pidieron por favor que hicieran algo porque estaban viendo que el drama llegaba. Llegó Mohamed, un inmigrante ilegal, ocupando casas, robando y venía de la cárcel de Cataluña, él y su pandilla. Compromís se pasó por el forro, las advertencias de la población de Gata de Gorgos. La policía hizo su trabajo, detuvo al criminal. Y un juez de la Audiencia Provincial de Alicante ha dejado a Mohamed en la calle. Cualquiera podemos ser su víctima. ¿Quién va a responder por ello? Pero usted, José Ángel, ha puesto medios valientes porque si usted ve en todos los lados cualquier incidente es español o un joven o un individuo del planeta interespacial. Es decir, estos medios que usted ha puesto, esos titulares, ponen la nacionalidad del individuo. Y yo sigo diciendo y reclamando hace mucho tiempo que por qué motivo, al igual que durante los cinco de la manada de Pamplona, estuvieron durante un año todos los días en todas las televisiones con nombre, apellidos, trabajo, donde vivían día tras día, por qué motivo la prensa calla ante los delincuentes extranjeros. Yo discutí en un prime time en previsión con la presentadora en dos ocasiones porque decía que es que la nacionalidad criminalizaba a los extranjeros. Y le dije que no se equivocase, señora. Criminalizaba a ese delincuente extranjero para diferenciarlo del resto de compatriotas de su país. Y que evidentemente sus compatriotas no lo quieren porque vienen a trabajar honradamente, tengan un trabajo mejor o peor, pero no quieren a los delincuentes. ¿Por qué motivo la prensa de por sí no pone la nacionalidad, tontos? Porque cuando usted ve, dice, un español o un madrilegreño o un catalán y dicen, un individuo de 27 años se ha matado. Pero oiga, que somos tontos, si no puso la nacionalidad sabe que es extranjero. Bueno, pues no quieren puntualizar. Por eso digo que ha puesto medios que son valientes a la hora de poner y señalizar a quién lo ha cometido. Pero lo vuelvo a repetir, y usted lo que llevamos todo el programa diciendo. ¿Por qué motivo contra estos individuos no se ejecuta la ley? ¿Por qué motivo contra esa gente no se le manda a su país del tirón? ¿Por qué motivo las cárceles españolas con un 10-12% de población extranjera tiene casi un 50% de población reclusa extranjera? Es decir, hay cosas que no entendemos por qué motivo. Tenemos bastante lo que tenemos como para encima también asumir lo del resto, que viene a delinquir. Mire, el otro día vino una mujer cubana, la detuvimos, salió la pareja porque ella quería tener sexo, después de tener toda la noche de fiesta, y él dijo que no, y le sacudió a él, él se defendió, los dos detenidos. Era la sexta víctima de malos tratos a los cuales denunciaba. Y estando en la prebanca del calabozo llegó a decir, ya con esto me dan la subvención. Claro. O sea, fíjese usted, Jesús Ángel, lo que le estoy diciendo. Ella era cubana, no era africana. Entonces, saben lo que hay, saben lo que tienen, y por desgracia, nosotros llegamos donde llegamos. Nosotros hacemos, repito, hacemos el trabajo. Detenemos, ponemos a disposición judicial, y como le he dicho antes, el de los 110 antecedentes policiales son detenciones que ha hecho la policía. Y que los jueces, en todos los casos, le han puesto en libertad provisional. ¿Qué quieren que hagamos? Perdiguero, que tenemos a un asesino en la calle, se llama Mohamed. Me murió un infarto. Él simplemente... Muy rápido, señor Rodrigo. No, yo lo que quería decir, don Jesús ya sabe que insisto, me gusta hablar con datos. Yo creo que esto está más en estas políticas, aparte de que no arreglan el problema, porque yo pregunto a cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, ¿estas imágenes se veían en España hace 20 años? No. Esto no se veía hace 20 años. No. Es que además se están equivocando, porque no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar. Entonces, lo que es evidente es una batalla cultural que con el tiempo se les va a venir en contra, porque hay que ver lo que está pasando en otros países, lo que ellos llaman ultraderecha, que no existe. Usted, don Jesús, lo decía antes, pero no lo digo yo. Lo decía don Antonio Escotado, que estoy seguro que sabe más que yo de todo. Y eso sí que es una fuente autorizada para poder hablar de eso. No. Pero mire, a mí una de las cosas que me preocupa es que se está intentando, con ese discurso bonista, buscar una serie de argumentos que se les va a volver en contra. Porque a mí se me puso los pelos de punta desde que leí hace años el libro del poder del perro de Don Wieslow, que se lo recomiendo a cualquiera que los estén viendo. Es una radiografía exacta de lo que es el narcotráfico, sobre todo en México, y el poder que tiene dentro del Estado. Que mucho de lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con ese libro. Por eso se lo recomiendo. Una de las cosas que utilizaban era, que se me ponen los pelos de punta, las decapitaciones. Ha pasado en España. ¿Y está pasando? Hoy por la mañana me he levantado, horrorizado, de ver la segunda decapitación. Creo que fue en Valencia. En Valencia. Creo que fue en Valencia. Y yo pregunto, ¿cuándo en España se ha escuchado hablar, más allá de algún loco? Que el caso, en fin, en algún programa de la huella del crimen, se habla, pero efectivamente se habla como caso anecdótico, pero en dos días. Son cosas que, insisto, creo, que los poderes públicos no están sabiendo enfocar este problema como es. Hay que hablar las cosas claras. Hay que explicarlo. España necesita mano de obra, pero tiene que venir gente que estén adecuados a la cultura de aquí y las personas que no cumplen las normas, yo creo que se están equivocando. Pero bueno, sabrán más que ellos. Que tengan ganas de integrarse. Creo que se están equivocando. Efectivamente, que tengan ganas de entregarse. Estamos ahora mismo conectando en directo con María Montero, amigos, que está en Tenerife, que nos va a contar el drama que se está viviendo en las Islas Canarias. Buenas noches. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Desde Canarias. ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Qué están viviendo los ciudadanos? ¿Y por qué gana el Partido Socialista cuando las Islas Canarias, que es un paraíso natural, se está convirtiendo en un infierno sin precedentes? Pues absolutamente. Es una afluencia de pateras indistintamente a todas las Islas, con una sobresaturación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, que tiene la competencia en extranjería. más lo que es acoger, no solamente a menores extranjeros no acompañados, que son los menos que llegan, sino jóvenes que no hablan el idioma, que no tienen permiso de trabajo ni de residencia y que al mes tienen un IE y acaban por las calles delinquiendo sin poder ser identificados. Parece que hemos tenido problemas con nuestra querida María Montero. A ver si recuperamos la conexión. Ah, ya lo hemos recuperado. Continúe usted, señora Montero. Sí, y del drama es que las Islas Canarias, que no es su destino ni muchísimo menos, lo saben perfectamente, pero sí ese efecto llamada del Gobierno socialista de que van a estar alojados en hoteles con piscinas y van a tener comida alojamiento gratis, mientras en Canarias tenemos listas de espera para la sanidad, tenemos pobreza, índices de pobreza, cuento con Andalucía alarmantes, asentismo escolar, el nivel de escolaridad más bajo de toda Europa. Bueno, pues nosotros seguimos soportando toda esta inmigración ilegal, donde las mafias están perfectamente organizadas en las costas marroquíes y desde Mauritania, de las costas africanas hasta las Canarias, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haga absolutamente nada para paliar este desastre humanitario, porque realmente al final tenemos también miles de vidas perdidas en Atlántico, tenemos mafias que se están forrando a costa de inmigración ilegal, porque estos inmigrantes ilegales pagan 2.000 euros por trayectos a los patrones de las cayucos o pateras. Estos motores, destapamos, que luego vuelven otra vez a Mauritania y vuelven a ser revendidos, o sea, hay mafias de pateras, mafias de motores… ¿Y hay mafias de ONGs? Hay ONGs, sí, hay ONGs que nosotros hemos denunciado y que algunas están imputadas y hay casos judicializados en Canarias de cara al uso o mal uso de fondos públicos, por una parte, y por otra parte porque luego no cumplen con lo que tienen que hacer con los menores, como es escolarizarlos, que aprendan el idioma, que tengan actividad. Daos cuenta que al final estos menores acaban escapando de estos alojamientos de las ONGs porque no pueden controlarlos y algunos, como bien estabas explicando, acaban delinquiendo, se producen violaciones, atracos, roban para comer, se alojan en casas abandonadas. O sea, de trato humanitario esto no tiene absolutamente nada. Es un perfil totalmente desorganizado, donde se está dando cobertura también a narcopateras porque realmente en algunas pateras llegan fardos de droga que los dejan en las aguas antes de llegar a las costas. De hecho, esto me lo comentan pescadores del Moya Guineguín, que tengo una relación muy estrecha con ellos y nos cuentan que esto es un drama a todos los niveles. Y contestando a tu pregunta, ¿por qué el gobierno socialista sigue ganando en las Islas Canarias? Esto es algo que aquí no nos podemos explicar y que realmente es nefasta la gestión migratoria que llevó a cabo el actual ministro Ángel Victor Torres cuando era presidente del gobierno de Canarias. Y realmente, en la época COVID, para que os hagáis una idea, destinaron 13 millones de euros que eran para el COVID a ONGs para alojar menas, solamente menas. O sea, nosotros tenemos alrededor de tres o cuatro mil menas en Canarias que es imposible de abarcar toda esta población infantil y que además deberían de estar con sus padres, no alojados en lugares donde ni siquiera aprenden el idioma y no tienen un futuro real ni en España ni en Europa. Verdaderamente, en las Islas Canarias la gente está viviendo una situación muy delicada. Una de las quejas es la delincuencia constante que está provocando el malestar social. Pero la pregunta del millón, ¿la solución es llevar toda esa inmigración a la península? ¿O en algún momento los políticos canarios han dicho de poner restricciones a esa inmigración? Porque, claro, aquí parece que pasar la pelota a la península sería la solución. Efectivamente, no. De hecho, por ejemplo, el discurso político de Coalición Canaria es que hay que ser humanitarios y acogerlos. El Partido Popular ha hablado de repartos de menas de inmigrantes en todas las comunidades autónomas. Los socialistas, ¿qué decir? Si son los que adjudican millones de euros a las ONGs. Y realmente, por ejemplo, tengo el honor de decir que los reportajes de investigación que hemos llevado a cabo en el cierre digital en los últimos años los tiene frontes. Es decir, ¿Europa es ajena a lo que está pasando en Canarias? No. Aquí tenemos oficinas de frontes que realmente estén dando fe a Europa. Ojo, que también aquí hay fondos europeos para las ONGs y para los inmigrantes irregulares. ¿Tenemos aquí oficinas de frontes? ¿Hay control europeo, ya que somos la primera frontera de Europa? No. Realmente es una cadena sistémica que también afecta a Europa y que tampoco pone remedio. Con esta Agenda 2030 que tenemos, de este falso buenismo, lo que estamos colocando es que al final la inmigración ilegal sea una correa de transmisión de una mala praxis de política internacional entre Marruecos y España y que los canarios seamos los que realmente estamos en medio de esta batalla política que, como estáis viendo, no se resuelve nunca. Estos aviones que hemos visto fletados a través del ministro Marlaska, donde estamos viendo vídeos, ¿no? Llegan a Madrid, a Málaga, a Sevilla, vuelos que hay directos de Tenerife o de Gran Canaria a la península o al País Vasco. ¿Esto es la solución? ¿Dejarlos a su suerte en península para que delincan también en península como hacen en Canarias? No. Os cuento que tengo amigos con mujeres, hijas, adolescentes y me dicen que ya no se fían, que tienen que ir a buscar a sus hijas al instituto, a la universidad, que ya no se fían de que iban solas a casa, robos, quema de coches... Bueno, nosotros hemos publicado imágenes demoledoras de todo este tipo de actos delictivos por parte de inmigrantes ilegales. Estaba escuchando el programa y efectivamente la prensa pone titulares a inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí o de nacionalidad que sea provocan este tipo de altercados. No, eso no lo vemos. Somos pocos medios que estamos diciendo son de tal nacionalidad, ha pasado tal cosa. Asociaciones de vecinos de Canarias, que conozco muchísimas, están totalmente reveladas por la inseguridad que hay en las calles con este tipo de grupos de inmigrantes que además salen en grupo, no salen solos y eso también provoca temor en la población y desde luego no vivimos tan tranquilos como antes. El que diga que la seguridad ciudadana es igual que antes de la inmigración ilegal está mintiendo porque hay miedo en ciertos barrios además muy concretos de Canarias donde efectivamente hay locales, donde hay alojamientos que alojan inmigrantes ilegales, sean menas, que también salen a la calle sin control o sean ya mayores de edad. Es más, Margarita Robles ha dicho, no tengo más espacios militares para alojar más inmigrantes en Canarias. Yo creo que ese titular lo dice todo. No damos abasto para todas las pateras que nos llegan a diario a las costas canarias y ahora en verano se acrecienta porque tenemos buen clima. La costa atlántica, como sabéis, es complicada, pero bueno, hay épocas donde la marea está más baja y es más fácil que lleguen. Y luego también aquí no hay leyendas urbanas. Estoy terminando, María, por favor. Sí, claro que hay nodrizas porque nosotros tendremos el honor de publicar imágenes de nodrizas que arrastran este tipo de embarcaciones porque es imposible que con un motor a escasa velocidad lleguen a las costas canarias. Y por otra parte, tenemos imágenes no solo de estos días, sino hace mucho tiempo, de buques de salvamar, de salvamento marítimo, que llegan a aguas marroquíes para rescatar este tipo de embarcaciones y acompañarlas o arrastrarlas o traerlas a las costas canarias. Por tanto, tenemos un gobierno que realmente, en lugar de paliar la inmigración ilegal, parece que, entre comillas, presuntamente estaría siendo cómplice. Pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias, abrazos. Y se nos acaba el tiempo. Pero quiero, en 30 segundos, que cada uno, 30 segundos, que den soluciones para esto. Señor Rodrigo. La solución, sí, primero querer tener solución. Primero asumir el problema, que no se asume, porque se dice que esto es mentira. Eso es lo primero. Lo segundo, si se quiere arreglar el problema, evidentemente, tomar las medidas que tomarán Australia, que toma Japón, que toman países como Nueva Zelanda o países como Ugría. O sea, solución sí que la hay. Otra cosa que se quiera tomar. Señor Rodrigo. Que esta película es la ley. Son muy legalistas para según qué tipo de leyes. Amnistía, sedición, rebelión... Y, sin embargo, la ley de extranjería o el Código Penal, en el cual habilita a los jueces o a los políticos a que se pueda expulsar a esta gente, no se hace. Si no ponemos, como dice Rodrigo, controles, si no nos dejan hacer, si no nos dejan trabajar policialmente, mal vamos. Y si, desde luego, dejamos todo lo que todo el mundo es bueno y hacemos efecto llamada colocándolos, como ha dicho, en hoteles de cuatro estrellas, en balnearios o un demás, así, desde luego, no solucionamos. Por tanto, primero, interés e intención de solucionarlo y después que no dejen trabajar con armas procesales, vuelvo a decir, y judiciales, para poder acabar con este problemón. Pues, de manera muy rápida, la primera, dejar de hacer llamada para que vengan a España. España no se atan los perros con longaniza, se ha acabado, no puede seguir así. En segundo lugar, impedir, naturalmente, que lleguen hasta nuestras costas. Si el ejército tiene que intervenir, y ahora que venga un gracioso a decir, que he dicho que se lian a tiros, que el ejército, que para eso lo tenemos, lo impida. Y en tercer lugar, naturalmente, deportación inmediata a todas las personas que están, los delincuentes que están sumiendo a España en un caos de inseguridad. Como no lo hemos visto nunca, y ojo, lamento decir que tendré que contar cómo las circunstancias que vivimos se van a agravar enormemente. Deportación inmediata de todos los delincuentes. Pues, amigos, la verdad que se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que despedir. Hemos hecho este programa especial por una sencilla razón. Es verdad que hoy no hemos hablado de Begoña Gómez, ni del software, tampoco hemos hablado de Barrabés, ni de las mentiras de Pedro Sánchez, ni de lo que está pasando en Venezuela. Pero creíamos que es importante que ustedes fueran conscientes de lo que está pasando en su país, en sus calles, en sus barrios. Y denunciarlo. Y denunciarlo porque esto va a ir a más. No hay ni un solo político, ni uno, que quiera solucionar esto como se tiene que solucionar. Y lo siento, se tiene que solucionar como lo solucionó Australia. Y por solucionarlo así, no es uno menos demócrata y menos insolidario. Simplemente es uno que defiende los intereses de su país, de sus ciudadanos, que son los que pagan su sueldo. Señor Rodrigo, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Señor Pedro, un placer tenerle aquí. Igualmente, recíproco como tú. Señora María José Boas, un placer. Un enorme placer, gracias. Y a todos ustedes, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta el lunes, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!